MISIÓN CRISTIANA MISIÓN CRISTIANA La palabra que cambia Presenta Servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión Palabra que cambia La televisión Para poder implantarla A cada uno de los hermanos que nos reunimos En este recinto, en este local Ábrele los ojos a ellos, los ojos del alma Para que vean Señor, todo lo que tú Habrás de darles a ellos de manera personal De manera individual A sus familias Y también a tu servidor Bendícenos ahora con tu palabra Háblanos a través de ella Y añade a tu iglesia a los que han de ser salvos Y a la vez también atrae Los hijos pródigos que se han retirado Para que vuelvan a la comunión contigo Señor Porque sin ti no podemos Tener vida Tu palabra es clara cuando nos dice Que sin ti nada podemos hacer Bendícenos a todos, sácanos en victoria Es nuestra súplica En esta noche En Cristo Jesús Amén Vamos a abrir nuestras Biblias En el libro de Apocalipsis Estamos estudiando el capítulo 9 Apocalipsis 9 Gloria a Dios Gloria a Dios Los versículos del 15 al 19 Algunos textos ya los hemos explicado Pero como estamos desarrollando el tema El regreso de la muerte Es necesario volverlos a leer nuevamente Entonces Léalos conmigo Del 15 al 19 Del capítulo 9 De Apocalipsis Y fueron desatados Los cuatro ángeles Que estaban preparados Para la hora Día Mes Y año A fin de matar A la tercera parte De los hombres Y el número De los ejércitos De los jinetes Era Doscientos millones Y Juan dice Yo oí Su número Así vi En visión Los caballos Y a sus jinetes Los cuales tenían Coraza de fuego De zafiro Y de azufre Y las cabezas De los caballos Eran como cabezas De leones Y de su boca Salían Fuego Humo Y azufre Por estas tres plagas Fue muerta La tercera parte De los hombres Por el fuego El humo Y el azufre Que salían De su boca Pues el poder De los caballos Estaba en su boca Y en sus colas Porque sus colas Semejantes A serpientes Tenían cabezas Y con ellas Dañaba Por favor Tome su asiento Si es tan Amable hermanito La semana anterior Decíamos que Para este día Es decir El lunes pasado Mencionábamos eso Que para este día Íbamos a A presentar Las características De los jinetes Y eso es lo que hoy Vamos a hacer acá Para poder avanzar En este estudio Y voy a ir directamente A lo que es El versículo Número 17 Porque el texto 16 Ya lo explicamos Así vi En visión Los caballos Y a sus jinetes Los cuales Tenían Coraza de fuego De zafiro Y de azufre Y las cabezas De los caballos Eran como cabezas De leones Y de su boca Salían Fuego Humo Y azufre Veamos lo que sucede Acá Aparte de lo que ya Hemos Desarrollado De esa cantidad De De demonios Que habrán de movilizarse Sobre la faz de la tierra En sus cuatro ángulos Parece ser que Estas cuatro jerarquías De demonios De alto rango Se dividen Para poder desatar Una matanza En todo lo que es El planeta Pero el hecho es que Antes Antes de ello Hay como cierto tipo De preparación Por eso es que Juan en su visión Observa Lo que son Las características De estos Jinetes Que van a ocasionar Una terrible Matanza Y en primer lugar Dice Juan Que estos jinetes Tenían Cabeza de fuego De zafiro Y de azufre Cuando menciona Acá A estos jinetes Que sus Corazas Eran de fuego Lo que el mismo Juan Pudo observar Es que Las corazas Eran como De fuego Dice él Entonces Lo que presenta En sí La connotación En el griego Es que eran Rojizas O sea que Lo que Juan Vio como color Es que esas corazas Eran rojo Rojo puro Como el fuego Pero también dice Que Aparte de que Las corazas Eran de fuego Dice que Eran de zafiro La palabra Que Juan Acaba de conocer Zafiro Se refiere A un azul Oscuro O negro Pero era Oscuro Lo que Juan Observó En estas Características Que él presenta Pero también Menciona Ahí En el mismo Versículo Dice que Y de azufre Cuando habla De la palabra Azufre Todos sabemos Que Cuando los volcanes Despiden magma Claro Lo primero que despide Es ceniza Pero si Ese volcán Habrá de En sí De tener Una erupción Verdadera No solamente Habrá de Despedir Ceniza Sino que Eso va En una secuencia Posteriormente Lo que va A despedir Cuando hay Una erupción Propia Será Magma Será fuego Será azufre Porque eso es lo que Hay en los volcanes Entonces Cuando uno Uno está Muy familiarizado Con Los tipos De erupciones Que han habido A la luz De la historia Quizás Nadie haya tenido El privilegio De observar Una erupción De manera Personal De manera Cercana Hoy que La misma Tecnología Ha avanzado Uno puede Ver que En los diferentes Países Donde han habido Erupciones Hermano Uno puede ver De manera Inmediata Cercana Como Las cámaras Transmiten En vivo Y a todo Color Erupciones Que se están Dando De manera Cercana Bueno No hay que irnos A otros países Lo que Sucedió acá Con el Chaparrastique Con lo que Sucedió Si en el Chaparrastique Es verdad Estoy hablando De San Miguel Y lo de acá Que fue poco El volcán De Santa Ana Que es el de la ¿Cómo se llama ese volcán? Ilamatepec Le llaman Entonces El del volcán De Ilamatepec Fue poco Lo que sucedió Pero comparado A lo que se ha dado En otros países Es algo horrible Observar Como eso Despide Fuego Y azufre Entonces De lo que Juan Pudo contemplar Acá Para Poder familiarizarnos Con lo que Yo estoy explicando Y a la vez Entender Lo que Juan ve En su revelación Él observa Que esas Características Que estos Jinetes tenían Coraza De fuego Zafiro Y de azufre Significa Que él vio Algo Amarillento Porque Es lo que Tiene como Característica El madma Como azufre Amarillento Sulfuroso Y cuando Juan presenta Estas características De estos Jinetes Lo que De entender Es que Estos poseían Rasgos Rasgos Y esto Hermano No es un juego O sea Al conjuntar Todas las Características Son rasgos Del mismo Infierno Del mismo Infierno Por eso Es que Algunos Escritores Bíblicos Algunos Comentaristas Ellos Llegan A esa Conclusión Es como que Alguien Viera A una Personalidad A una Personalidad Saliendo Del mismo Infierno O sea que Eso va a ser Un espectáculo De los más Horribles Hermano No va a ser Algo Atractivo Lo cual Producirá En la persona Que esté En esa época Cierto Convulsionamiento De querer Seguir Apreciando Lo que Está Viendo O sea Cuando hay un Convulsionar De emociones Hay personas Que pueden Estar viendo Con las Ventanas Del alma Que son Los ojos Algo que Le agrada Y quiere Seguirlo Viendo Pero acá Va a ser Muy diferente Porque El ver Los rasgos O las Características De estos Jinetes Es como que Si alguien Viese A una Persona Saliendo Del mismo Infierno O sea que Va a ser Algo horrible Horripilante Pero Gracias a Dios Que nosotros No vamos A ver Eso En lugar De ver Eso Vamos a Ver al mismo Cristo Cara a Cara En los cielos Pero Yo he dicho Siempre Esta expresión Cada persona Define Que es lo que Quiere Y donde Quiere Estar Cada persona Nadie Es presionado Ni obligado A hacer algo Que vaya en contra De su propia Voluntad Si alguien Entonces Siente Como Cierta Patilla En contra Del evangelio En contra De la palabra En contra De Cristo Tranquilo Siga Con esa Misma Apatía Como dijo Un expositor De la biblia Lo que Puedo hacer Es hacerte Un favor Le dijo A la iglesia Porque Vio que Los Miembros Eran apáticos Le voy a Hacer un favor Le digo Si ustedes Siguen con Esa apatía Entonces Le voy a La dirección Al infierno Como dijo Alguien La dirección Al infierno Si La dirección Al infierno Porque Porque Un comportamiento Apático Es mejor Ser claro Dijo Él Una persona Apática No quiere Nada con Dios Quiere Vivir su vida Como la Demás Como las Demás Vidas De las Personas Común y Corriente Entonces Te voy a Dar la dirección Del infierno Y alguien Pregunta ¿Y cuál es La dirección Del infierno? Siga Apático Es como Que si Alguien Dijera Hermano ¿Usted cree Va a ser El camino Para que Usted Se quede En la Gran Tribulación? Hermano Cuando yo Estudié Esto La continuación De lo que Estoy dando La muerte Suelta Nuevamente Hice un Análisis Con respecto A lo que Se está Dando En nuestro País He hecho Un análisis Con respecto A lo que Se está Dando En todo El Mundo Y eso Muchos Lo están Gritando Ya no Queremos Seguir Viendo Violencia Bueno Ayer Un tipo Ayer Un tipo Se metió Con un Fusil Adentro De una Iglesia Evangélica Bautista La Iglesia Bautista Se metió Y adentro Comenzó A disparar Y mató 27 hermanos En Cristo ¿No creen Que son Nuestros Hermanos? Nosotros No somos Los únicos Lavados Con la Sangre De Cristo Mató 27 Hermanos Y Creo Que Hirió A 24 Personas Más Que se Están Muriendo Entonces Oí un Comentario De este Tipo Ahora Dice Dice Una Persona En Ningún Lugar Estamos Seguros Pero Esa es Una Expresión Equivocada O sea Si lo Aplicamos Al Ambiente O al Lugar Geográfico La Gente Tiene Toda La Razón No Hay Lugar Geográfico Donde Las Personas Estén Seguras Y Allí es Donde Uno Tiene Que Aprovechar Allí Donde Uno Tiene Que Meter La Palabra La Biblia Y Enseñar La Gente Que En Este Planeta Ya No Hay Nada Seguro Pero Si Hay Un Lugar Seguro En Lo Espiritual Y Ese Es En El Evangelio Y Alguien Puede Decir Ese Es Incoherente Porque Estos Eran Evangélicos Estaban Adorando A Dios Estaban Buscando De Él Estaban Sirviéndole Si Pero Esos Que Murieron Estaban Seguros Y No Importa Lo Que Pase Todo El Que Es Cristiano Si Se Mantienen La Línea En Evangelio Está Seguro Las Palabras De Cristo En El Capítulo 17 Del Evangelio De Juan Todos Los Que Me Distes Ninguno Se Perdió Las Expresiones Ahí Mismo En Ese Capítulo No Te Pido Que Los Quites Porque No Somos De Aquí Sino Que Los Guardes Una preservación Es Decir Que Si Hay Lugar En Donde Si Podemos Estar Seguros Cristo Dijo El Que Está En Mis Manos Nadie Lo Arrebatará Si Alguien Le Sucede Algo Va Directo Al Paraíso Si Hay Seguridad Entonces En El Análisis Que He 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 Hace Poco Una Matanza Aquí Por Ahí El Periódico Salió Hoy Aquí Por Donde Donde Yo Era un Joven Fui A cortar Ahí La finca De lo Regalado Donde Decían Que se Perdía Un Niño Yo Tenía Ya Tenía Ya Era un Adolescente Y me Dio Miedo Perderme Entonces Hubo Una Masacre Muchas Masacres En Todo El País Masacres En Otro En Otro País Países Desarrollados En Que Va A Terminar Todo Esto Si La La Gente Estoy Harta Horrible Lo Que Está Viendo Pues Si La Gente Está Harta De Ver Es Horrible Porque No Arregla Cuentas Con El Señor O O sea Lo Que Yo He Recaudado Es Esto Y Mi 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 Análisis En La Cual Culmino Es Que Si La Gente Está Harta De Ver Tanta Cosa Horrible Porque Quieren Seguir Viendo Lo Horrible Si Lo Que Viene No Es Bonito Si Lo Que Viene No Es Agradable Quien Va Querer Estar Contemplando Figuras Con Características Con Rasgos De Personas Saliendo Del Infierno Juan Lo Vio Y Y Donde Uno Está Leyendo Aquí Porque Eso Se Va Cumplir Al Pie De La Letra Yo No Quiero Seguir Viendo Esto Yo No Quiero Seguir Viendo Cosas Horribles Para Ver Cosas Bonitas Cosas Lindas Yo Tengo Que Tener A Cristo En Mi Corazón Porque No Hay Nadie Más Lindo Que Mi Cristo Es Eso Ahora Si Sigue Con El Estilo De Vida La Dirección Para Poder Quedarse En La Gran Tribulación Es Sea Desobediente Desligue Se Del Señor Viva Una Vida Como La Común Que Viven Los Cristianos Porque El Común De Los Cristianos No Sirven En El Sentido De Que No Hacen Nada Por La Obra No Estoy Diciendo Que No S Inservible Sino Que No Han Entendido Que Mientras Tenemos La Vida Acá Física Dios La Dio Con Un Propósito Y Si La Dio Con Un Propósito Es Para Poder Servirle Y Culminar En Ese Servicio Con Las Botas Puestas El Común No Hace Nada Hay Cierta Patilla En Contra Del Servicio A Dios Y En Contra Del Evangelio Si Este Cuadro Que Juan Está Viendo Es Uno De Los Más Horribles Y De Los Más Terribles Entonces Ahí Puede Usted Ver Reflejada La Ira De Dios Que Viene Para Esta Humanidad El El Día La Hora El Mes Exacto Esto Se Va Dar Esto Se Va Dar Al Pie De La Letra Tal Como Está Escrito Demonios Rodeando A Un Mundo Pecador Esto De La Violencia No Es Nada Mire hermano Yo no sé si usted alguna vez ha visto películas de Steven Spielberg Hay una que se llama La Invasión Yo no paso prendido viendo televisión Ni tiempo queda para eso Pero cuando Es una película ya viejísima La Invasión Donde vienen unos extraterrestres a invadir con cabezas así de tomate Y salen unos con cuerpecito chiquito invaden la tierra Y hay otra que sacaron que se llama No sé si se llama No sé si el día martes se llama O el día de la independencia es Así se llama Entonces que invaden hay un platillo odador de los más grandes y salen muchas navecitas Eso que saque este tipo Ciencia ficción Eso es realidad Lo que viene no es una invasión extraterrestre Lo que viene según lo leído aquí en la Biblia Es una invasión de demonios Algún día usted Ha estado invadido por demonios Levántenme la mano ¿Cómo no? Cuando no teníamos a Cristo Están endemoniados Si o no Éramos endemoniados Cuando usted le falla a Dios Y esconde su pecado Su casa, su templo, su cuerpo Se llena de demonios Si usted no arregla cuentas con Dios Esa es una Porque Ese cuerpo que antes estaba inmundo, sucio El Espíritu Santo barrió con lo sucio Lo limpió Y ahora somos templo y morada del Espíritu de Dios Pero cuando usted rompe su comunión con Dios Peca Una y otra vez Y no confiesa su pecado No se aparta de Él No vive una vida de santidad Así como fue limpia de esa casa De demonios Los que habían antes Ahora posan más demonios Según lo que la Biblia dice Entonces su casa, su templo Lo vuelve habitación de demonios Por eso es que usted ve cristianos Que antes aquí estuvieron Y como se separaron de Dios Andan bien endemoniados Con resentimientos Con raíces de amargura Pero andan tan endemoniados Que cuando hablan Hablan expresiones amenazantes Blasfemas Yo serví Yo hice esto Y nunca Dios me dio nada Andan endemoniados Y que no será sus casas Materiales Cuando a su casa Usted lleva fornicación Cuando a su casa Usted anda haciendo cosas ocultas Cuando en su casa Allí en la computadora Algunos de los familiares Ve pornografía Su casa se convierte En habitación de demonios Por eso es que hay personas Que dicen Yo no sé por qué nunca prospero Yo no sé por qué No me dan deseos de orar Yo sé por qué no me dan deseos De leer la Biblia Porque en su casa Hay endemoniados Y quizás usted sea uno Cuando hay pecado Le abrimos la puerta al diablo Por eso es que tenemos que ser Personas sabias No abrirle la puerta al diablo Abrirle la puerta al Espíritu Santo Sí Pero al diablo no Ahora ¿A qué es lo que quiero llegar? Que si usted ha experimentado eso En alguna separación Que usted ha tenido con el Señor ¿Qué no será lo que viene? Si en el tiempo pasado Usted fue invadido de demonios En su casa Porque eso se da por el pecado ¿Qué no será la invasión de demonios? Y no estamos hablando De cabecitas de foco De cabezas de tomato Estamos hablando demonios de verdad hermano Que será algo terrible Lo que Lo que la Biblia aquí presente Y lo que viene Por delante Y quiero que entienda esto Juan En esos rasgos En esas características Los presenta con colores Amarillo Amarillento Rojo Azul negro Pero Estos colores Lo que recuerdan Lo que nos hace recordar Según la historia Es la destrucción de Sodoma y Gomorra Y las ciudades vecinas Según lo que se relata En Génesis capítulo 19 Versículo 24 al 28 Amén Solamente es lo primero La descripción de los jinetes Que horrible será eso Señores pero que lindo será Ver aquel que su vida dio Por nosotros Vale la pena ser evangélicos Y ser perseverantes Y santificarnos Hay un libro que me gusta mucho Hoy estuve viéndolo Lo revisé Y se llama En búsqueda de los premios Y salen Unas coronas dibujaditas allí Entonces dicen En el prólogo del libro Has entendido Que tienes que pelear Por tu premio Y alguien dice ¿Y qué es lo que tengo que hacer Para pelear? Persevera Sé constante Sé fiel hasta la muerte Sé perseverante Y entonces al final Te estará esperando Tu premio Vale la pena Pero ahora vamos a ver En segunda instancia Las características O la descripción De los caballos Dice que las cabezas De los caballos Eran como cabezas ¿De qué? De leones Y de su boca salía Fuego Humo Y azufre Acuérdense que al principio De esta temática Yo le expliqué Una expresión Que es Metáfora Porque le dije Que Al avanzar En el estudio Nos íbamos a encontrar Con expresiones Metafóricas Y creo que usted Me entendió Le dije también Que aquí vamos a ver La expresión Caballos Pero que no son caballos De verdad Aquí dice caballos En las escrituras A menudo Esta expresión Caballos Se asocia con la guerra Caballos Pero estos no son caballos Reales Por eso es que aquí Se emplea el lenguaje Descriptivo De la visión de Juan Lo que Juan mismo vio Lo que Juan mismo observó Pero no eran caballos Reales Pero estos caballos Que Juan observa aquí En este versículo Las cabezas Eran como cabezas De leones Mire lo que Juan vio Ya describimos Los demonios hermano Los jinetes Como salidos Del mismo infierno Imaginen que usted Viera a su abuelita Que ya murió en el aire Que no sería bien Un demonio Con este tipo de carácter No se mueren Ustedes hermano Gente que hasta Muda se queda Cuando ven un demonio Porque hay personas Que dicen Ay vie abuelita Sentada en la taza Del servicio Un demonio era A ningún muerto Le es permitido Volver del más allá La Biblia dice Que está establecido Que el hombre muera Una sola vez Y luego El juicio Un demonio Y cuando yo Vio ese demonio Con la figura De su ser querido Como se sintió usted Mi hermano Ahí vino contando Hermano Yo me partí Del evangelio Hace unos meses Y pasé por un río Y vi a la destetada Venía temblando O sea Lo que el vio Fue un demonio Lo que aquí dicen Como mito ¿Verdad? La ciguanaba Pues Usted vino Afluido Y me dice Entonces Si existe la ciguanaba No hombre hermano Existen demonios Usted vio un demonio ¿Quiere seguir separado? Le dije yo No hombre Me dijo Uy a que fea Él había Un demonio El que vio Si las personas Vieran los demonios Con los cuales Combatimos Los cristianos Vieran los demonios Con los cuales Combatimos Algunos Se aguadan Porque peleamos Contra Espíritus Que no se ven Y lo único Que nos da la facultad Para vencer es Poniéndonos La armadura De Dios Sería horrible Ver eso Entonces Juan aquí Describe las cabezas De estos Caballos Como cabezas De leones Es decir Que estas fuerzas De demonios Su Su característica Va a ser Despiadada Eso significa Como de león Va a ser Feroz Y va a ser Y va a ser Determinadamente Hermano Sin misericordia Acecharán Y asesinarán A sus víctimas Porque ¿Qué es lo que hace Un león? ¿Qué es un león De entre todos Los animales? ¿Cómo? ¿Qué características Se le presenta León? Como el rey De la selva Eso harán Estos demonios O sea No son caballos Verdaderos Sino que son Fuerzas de demonios Despiadadas Feroces Determinadas A acabar Con la raza humana Pero hay un detalle A considerar Que Juan mismo Señala Tres formas En las que Estos caballos Matarán A sus víctimas Y eso es lo que Vamos a analizar En el siguiente texto Por favor No vaya a cerrar Su Biblia Estamos en el capítulo 9 ¿Cuáles son Esas tres formas Que Juan Observa aquí Que estos demonios Van a matar A sus víctimas? Dice en el verso 17 Las cabezas Eran como Cabezas de leones Y de su boca Salía Fuego Uno ¿Qué más? Uno Dos Ella sufre Esta es la manera O las tres formas En que estos Demonios Van a matar A sus víctimas Si estas tres cosas Que hemos leído Acá en el versículo 17 Se van a dar Entonces ¿Qué representa esto? Sencillamente La furia Violenta Y devastadora De estos demonios Dice que Vio que salía Fuego Humo Y azufre O sea Lo que da entender Esto es que Era un ataque Mortal De estos demonios Cristo Cristo mismo Nos enseñó Hermano Esto Van a ser Despiadados Cristo nos Señaló Acerca del Comportamiento Del diablo Todos Conocemos Que es lo que El diablo Hace Porque la Biblia Lo dice Hay gente Que le hace Coquillas Al diablo Levanta El seno Diablo Da mi besito Diablo Ay que lindo El diablo Vea lo que La Biblia Habla Cerca de Satanás Señores El que juega Con fuego Se quema Señores El que le gusta Hacerle coquillas Al diablo En la panza Sepa Que Cristo Dijo esto Satanás Ha venido Para matar Grábeselo Grábeselo Porque el mismo Diablo Va a querer ser Su amigo El diablo No tiene amigos Señores El diablo Es traicionero Y mentiroso Dice que vino Para matar Si usted tiene Algo Se lo va a robar El quiere Robarnos La comunión Con Dios El quiere Robarnos La paz Que tenemos Con Dios El chalón El quiere Robarnos El gozo Que es la Chispa Del evangelio Sin gozo No somos nada Vino Vino para robar Matar Robar Y el te quiere Destruir Porque el odia A los que se dicen Ser hijos de Dios Si es en la comitiva Del diablo Que no será La de los demonios Esos tipos Que vengan En la época De la gran tribulación Ese montón De espíritus Que salen Del pozo Del abismo Y son comandados Por esos cuatro Demonios De alta jerarquía Traen una Comitiva Señores Y es Matar 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 Y ese va a ser El ataque mortal Que estos demonios Van a lanzar Y por eso Es que dicen La frase De los siguientes textos Ese ataque Va a ir lanzado ¿Hasta quiénes? Véalo el versículo Por favor Número 18 Por estas tres plagas Fue muerta La tercera parte De los hombres ¿Hacia quién va dirigido El ataque? A la tercera parte De los hombres Por el fuego El humo El azufre Que salían De su boca Es decir Que por estas tres plagas Fue muerta La tercera parte De los hombres ¿Por qué? Por el fuego Humo Y azufre Que salía En su boca Pues el poder De los caballos Estaba en su boca Y en sus colas Porque sus colas Eran semejantes A serpientes Tenían cabezas Y con ellas Dañaban Eran colas Eran mortíferas Allí es donde Más acaba Culminando ya Con estos versículos Es donde se aplica Más la metáfora Y por eso Le dije al principio Entienda que es una metáfora Porque la metáfora Nos ayuda A describir El carácter Sobrenatural Y mortífero De estas fuerzas demoníacas En términos Generales Se entienden Que están dentro del reino Hermano Un reino Un reino diferente Al nuestro Porque usted y yo Pertenecemos Al reino De la luz Al reino Del amado hijo Pero estos están En el reino De las tinieblas Y comienza Hermano Una invasión Una invasión Tan terrible Del reino Del reino De las tinieblas En esa época En todo El mundo Hermanito amado Hay personas Que están hartas De oír estos temas Porque muchos Los pueden De memorias Doctrinalmente Hablándolos Hay gente Que ya no los toca Hay gente Que ya no los Desarrolla Hay gente Que ya no le Enseña a su congregación ¿Saben por qué? Porque creen Que esto Es simplemente Un mito Algunos creen Que esto Esto fue En el pasado Se cumplió Algunos creen Que esto Es irreal Hay un libro Hay varios libros Que han sacado Del apocalipsis Que atacan En sí Lo que es Esta enseñanza Hermanitos amados Vale la pena Mantenernos Fiel Fieles Hasta el final Nunca se ha contemplado Una invasión ¿Verdad? Bueno Si usted lee historia Hubo un loco Llamado Hitler Hitler Adolf Adolf Hitler Algunos creen Que él quiso Conquistar Europa Si usted lee historia Y se compenetra En ella Él envió Gente aquí Hasta Centroamérica Tenía gente En Argentina Si no lea Ustedes Las empresas Alemanas Que hay aquí Que son Tienen años De estar aquí En el país Una de ellas Es la Bayer El porqué De la extensión De esas Empresas Espías Por un lado Él nos iba A conformar Con Europa Él iba A conquistar Estados Unidos Él iba A conquistar Latinoamérica Él iba A conquistar Centroamérica El loco Que quiso Conquistar Todo El mundo Hasta este día Hasta ese momento No hay ser humano Que haya podido Conquistar Los cuatro ángulos De la tierra Han habido Conquistadores Como Cristóbal Colón Que descubrieron Esta isla Llamada El Salvador Han habido Otros conquistadores Muy reconocidos Que han conquistado Lugares Han descubierto Lugares Y si nunca Lo ha habido Alguien Que conquiste Todo el mundo Hermanitos A un personaje Llamado Satanás El dragón Se le va a dar La facultad Por voluntad Propia de Dios Que sus demonios Conquisten Este planeta Y va a ser Tan terrible Que las tinieblas Van a rodear Este planeta Para matar La tercera parte De los seres humanos Pero mientras Aquellos Que por la fe Lloraron Sufrieron Calumnias Señalamientos Vituperios Vejámenes Circunstancias Difíciles Que llegaron A su vida Pero así Continuaron Perseverando Manteniendo Su fe En la doctrina Manteniendo Su fe En el Señor Que aunque Su peregrinaje Era corto Pero tuvieron Una vida De sufrimiento En algunas ocasiones Agonizaron En algunas ocasiones Quisieron Sacarlos De sus cabales Pero Dios Fue fiel con ellos Para mantenerlos Hasta el final Vale la pena Ser cristiano No Genuino Y pelear Hasta el final Vale la pena Mantenernos Cristo Hasta las puertas Por eso es que la gente Dice Y de que me va a salvar El Señor De esto que viene Del infierno De tus pecados Y de los juicios Que vienen Sobre este Planeta Mantengámonos Porque esto va a Incrudecer más Va a incrudecer más La violencia El corazón de muchos Se va a enfriar La iglesia Se va a guardar Pero fiel es Aquel Que nos ha llamado Para que nos ayude Hasta llegar Hasta el final Cerramos nuestros ojitos Hermanitos Cierre por favor Sus ojos Los cielos Y la tierra Pasarán Mas su palabra No pasará Levánteme Su mano Cuantos están preparados Para el arrebatamiento De la iglesia Pónganse de pie Los que están preparados Sea realista Sea sincero Sus hijos Están preparados Es chiquito Hermano Está niño Su mamá Su papá Sus familiares Hermano ¿Por qué cree Que este hombre El cual les predica A ustedes Los impulsa A hacer locuras O sea Cosas que para otros Son locura Es la expresión correcta ¿Por qué les impulso? ¿Por qué les exhorto A amar las almas? Porque lo que viene No es poco Un desatar de demonios Que es el castigo de Dios Sobre esta humanidad Que le gusta Derramar sangre Le gusta el pecado Tenemos que ir Tenemos que ir a las colonias Tenemos que ir A los barrios Tenemos que ir A los cantones Hermano Cuando usted ama Cuando usted lee Usted sabe lo que viene No apercibiría Del peligro A alguien Si alguien Usted supiera Que le van a quemar La casa No le apercibiría Apercibamos al mundo Sin Cristo Que lo que viene Es terrible Es terrible Díganle a la gente Mira Esto es terrible Aunque hayan detractores Que digan Ellos predican eso Para que la gente Pase a convertirse Es que es la realidad Lo que viene Es la advertencia Es decirle la verdad Mira lo que viene Lee la Biblia No la ignores No la pases por alto Y yo puedo salvarme De eso Si señalale el camino Cristo es el único camino Para ser salvo Del infierno De la condenación De los juicios Que vienen Y si no acatan La advertencia Entonces tú Estás libre De esa persona Que no ha querido Nada Libre De la sangre De esa persona No se te va A recriminar A ti Yo quiero preguntar En esta hora Levántenme la mano Los que Están bien Con el Señor Así de pie De plano Levántenme la mano Levántenme la mano Es necesario Que estemos conscientes Para donde vamos Y que es lo que queremos Los que no están Levantando la mano Quiero hacer una oración Especial por ustedes Vengan Los que están sentados Vengan No creo que me niegue Una oración Yo quiero orar por usted Venga acá Hermanos de acono Tráganme los que están Sentaditos No estoy llamando A conversión a nadie Quiero hacer una oración Especial por los que Están sentados Por favor Permítame orar por usted Usted que se quedó Sentadito Permítame orar por usted Le voy a pedir Por favor Que los que están sentados Vengan Quiero orar por ustedes Quiero hacer una oración Especial por ustedes Vengan Vengan La iglesia me va a acompañar Porque Algo Dios va a hacer Con ustedes Usted tiene que ser Sincero con Dios Venga Por favor No rechace la invitación Del diácono Usted sabe Como está Es bueno Ser sincero Uno Venga Venga Porque algunos Están de pie Y algunos Quizás Están bien con Dios Hermano Tráiganme Los que están sentados Permítame orar No creo que usted Me niegue Que ore por usted No le estoy cobrando No le estoy pidiendo dinero Estoy queriendo orar Por ustedes Por ustedes Venga Permítame hacer Una oración especial Por ustedes Solo eso Después de muerto Para que hacer rezos Después de muerto Para que hacer velorios Para que hablarle de Cristo El que está muerto Cuando le digo rezos Es porque los religiosos Utilizan esa frase Tratando de que la familia Este Tranquila Hay alguien más Que quiere que ore por ustedes Venga 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 Quiero orar por usted Venga Entonces vamos a orar Por estas personas Dirija su mano A cerca hermano Le pregunto hermanita Míreme Hermana Olga Levánteme su mano Por favor Levánteme su mano Dios es fiel Hermana Tráiganme ese hermanito También tráiganlo hermano Quiero orar por ellos Muchos no necesitan Reconciliar Saben Muchos necesitan Fuerzas Porque están débiles Eso no me lo permitió Usted Orar por usted Levánteme su mano Hermanito Padre celestial Haz lo que vas a hacer Con ella Con el Señor También Padre fortalece Sus vidas En el nombre De Jesús Alíneales Alíneales Pero dale fuerzas No solamente a ellos Sino a los que estamos De pie También Hay personas Que ocultamos Lo que estamos viviendo La batalla Se va a volver Más terrible Todavía Más terrible La batalla Se va a volver Pero fiel Pero fiel a Dios Para guardarnos Él es fiel Fortalece Su vida En el nombre De Jesús Fortalece Su vida Fortalece Su vida Papito lindo En el nombre De Jesús Te damos Las gracias Gracias Señor Amén Y amén Démosle palmas Al Rey de Reyes En las tinieblas Subian ante ti Ministerios Asociados La palabra que cambia Internacional Presentó La poderosa Palabra de salvación El venció la muerte Vive para siempre Dios no está muerto El vivo está Él es una muerte Y vive para siempre Vive 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 para siempre